Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos. Gracias por estar en sintonía nuevamente en mis espacios, en las redes sociales. Un verdadero peligro. Esto es lo que muchos analistas ven en la visita, primero, del canciller de Rusia, Serguéi Lavrov. Y en unos pocos días tenemos a Patrucha, un Nicolai Patrucha, un importante aliado del presidente Vladimir Putin, un amigo cercano de Putin. Quien se reunió justamente con Raúl Castro para hablar de temas de seguridad, de la cooperación de seguridad. Lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿no que Raúl Castro ya no tiene ningún cargo oficial en el régimen? Entonces, de esto se le derrumba la figurilla a Díaz-Canel. Pero bueno, vamos a hablar del asunto con Juan Antonio Blanco, politólogo, experto en temas relacionados con Cuba y Rusia, de la antigua Unión Soviética. Estimado Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Mario. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. A ver, ¿cómo podemos contextualizar, cómo podemos ubicar esta vinculación entre Cuba, Rusia, este constante viaje de altos funcionarios rusos a Cuba? ¿Esto es para molestar a Estados Unidos? ¿Realmente hay que preocuparse? ¿Qué hay detrás? Bueno, los que deberían preocuparse mucho son los Estados Unidos. No creo que es para molestarlos. Eso sería una forma muy benigna de abordar este problema. La guerra de Ucrania es una guerra híbrida. Es una guerra que tiene todos los componentes de las guerras modernas actuales y tiene la característica de que es híbrida. O sea, no es solamente en el campo de batalla. No se trata solo de cañones y de lanzacohetes y de aviones, sino se trata de la desestabilización interna de tus enemigos para que no puedan focalizarse en el frente de guerra exterior donde se desarrollan los combates. Es la creación de focos de distracción regionales que también distraigan las alianzas que se enfrentan contigo en el campo de batalla y no puedan concentrarse en luchar contra tipos que tienen otros enemigos contra los cuales van a tener que luchar. O en otros frentes de guerra que van a tener que atender. O otras tensiones que pueden de pronto eclosionar y que van a tener que atender. Y por supuesto, como hemos dicho otras veces, está el frente diplomático, está el frente de la propaganda, de la desinformación. Entonces, en este momento, hace unos meses atrás, cuando hablábamos de estas cosas, decíamos Cuba está involucrada completamente en la guerra de Ucrania, salvo en el terreno de batalla, o sea, salvo que hubiera soldados en el campo. Bueno, en este momento también los hay. Evidentemente, no son todavía, que sepamos, unidades organizadas como operaron en la guerra de Yom Kippur contra Israel o en la guerra de Angola contra Sudáfrica y demás. Pero son refuerzos de carne de cañón que Cuba está dando de sus clases más pobres, más ignorantes y más fáciles de manipular y de incentivar a meterse en una aventura, dado el nivel de miseria que están pasando sus familias en Cuba. Y el nivel de despolitización y de ignorancia que tienen muchas de esas personas que solamente chocan con la realidad cuando empiezan a caer los cohetazos al lado. Por cierto, y disculpa que te interrumpa, Juan Antonio, es que hay varios cubanos ya que se han reportado muertos y que están en cosas comunes en los territorios ocupados de Ucrania, justamente sirviendo a Putin por unos dos mil dólares, dos mil dólares que la familia ni siquiera ha visto. Entonces, ojo con esto y espero que sirva de lección para los que están dentro de la isla y les venden estos supuestos contratos de construcción en Rusia. Son falsos, no vayan, lo van a meter en una guerra y no es su guerra y va a ser un mercenario del Kremlin. ¿Qué ibas a decir, Juan Antonio? Disculpa. No, mira, para seguir en ese punto que tú has tocado ahora, yo sigo pensando, yo no descarto, que en un momento determinado se llegue a un acuerdo, no sé si estas reuniones tienen algo que ver con eso, para elevar el nivel de la eficacia militar del componente cubano en la guerra de Ucrania, pero para eso tienen que enviar unidades enteras que sean comandadas por oficiales cubanos y que tengan por lo menos traductores para poderse enlazar con las unidades rusas que van a estar obviamente a cargo de todas las operaciones. Meter carne de cañón, eso es nada, o sea, la peor parte por supuesto la llevan esos cubanitos y sus familias, pero eso no cambia para nada la ecuación militar en el terreno de la batalla en Ucrania. Ahora, donde sí ellos pueden y han estado trabajando junto con los rusos, codo con codo y pueden incrementar eso, es en todo lo que dije anteriormente, la propaganda, la desinformación, el utilizar sus agentes de influencia, por ejemplo, dentro de Estados Unidos y Europa, para crear discrepancias dentro de los sectores políticos y dentro de los medios de prensa en torno al apoyo a Ucrania, para debilitar el apoyo a Ucrania, utilizando la estupidez local que siempre hay gente que no ve más allá de sus narices y cree que el mundo puede echarlo a un lado para resolver solamente los problemas de su país y no se da cuenta de que estamos peleando la batalla del siglo XXI. Si nosotros perdemos esta batalla del siglo XXI con los rusos, lo que viene es una etapa tan negra o peor que la que se vislumbraba con Hitler cuando iba avanzando un país de Europa tras otro. Entonces, ellos pueden hacer uso de toda su aventura para crear esas divisiones. Sabemos que aquí dentro de Estados Unidos no es noticia, no es nada nuevo. Ahí están los datos, ahí está la historia. Tienen una larga tradición de haber estado infiltrados en el Departamento de Estado, las agencias de ayuda al exterior, el Pentágono. Consejo de Seguridad Nacional. Consejo de Seguridad Nacional, medios de prensa, iglesias, grupos de estudiantes y de jóvenes. Todas esas aventuras en un acuerdo estratégico con Rusia las van a poner al servicio de la batalla en Ucrania para debilitar internamente, unos desde la izquierda y otros desde la derecha. No olvidemos a Rocha. O sea, el que espere que los amigos de Cuba solamente se manifiestan del lado zurdo, están totalmente equivocados. Los amigos de Cuba también se van a manifestar a los mismos fines desde el lado derecho del espectro. Cada uno utilizando una argumentación diferente. Unos diciendo que es una que con las necesidades de la población norteamericana no hay por qué ser imperialista e involucrarse en guerra. Y otros diciendo que tenemos problemas graves, que los tienen con la frontera sur y demás. Y por lo tanto no podemos ayudar a Ucrania. Lo cual, con todo respeto de mis amigos, que algunos de ellos participan de esas opiniones, ese es un argumento un poco sólido. Porque si tú ves que el presupuesto del Pentágono casi que roza el trillón de dólares y que lo que se gasta en la guerra de Ucrania son 40 mil millones de dólares para desgastar a tu enemigo principal y los soldados y los muertos los pone otro país, me parece ridículo apelar a cifras de esa naturaleza para negarle la ayuda al que está peleando por ti, porque están peleando por nosotros, no solamente por Ucrania, frente por frente a las trincheras rusas. Entonces eso lo van a hacer. Van a usar a toda esa gente aquí para en medio de prensa, organizaciones estudiantiles, etcétera, para armar esa cosa. La otra cuestión que ellos han hecho es fomentar los focos regionales de tensión para que no pueda Estados Unidos, la NATO o la OTAN, concentrar sus fuerzas en un solo punto. Entonces ahora tienen que concentrar fuerza no solamente para proteger Europa, tienen que concentrar fuerza en el Mar Rojo y tienen que concentrar fuerza en el entorno del traslado de mercancías, por la zona del Oriente Medio, porque está el fenómeno del terrorismo, de los proxys, de los aliados de Irán. Los Jutis, Hezbollah, allá en el Líbano, atacando a Israel, Jamás, que en este momento está a la desbandada de la defensiva, pero existe. Y mientras tanto, utilizando de nuevo todo el movimiento ese que ellos han creado de lucha supuestamente por los palestinos, cuando en realidad están luchando por mantener a toda costa el control de Jamás sobre el territorio de la Cisjordania y de Gaza. Entonces ahí vas a tener otro problema y eso es parte de lo que Patruches va a discutir con esta gente. La idea de que ellos vienen a Cuba, la idea del ciudadano común, que cada vez que se aparece un ruso en Cuba dice un niofín, van a mandar carne rusa, leche condensada. Leche condensada. Ninguno de los que está sentado ahí con Patruches tiene nada que ver con la leche condensada ni con la carne rusa. Tienen que ver con la carne de cañón. Eso es lo que andan buscando en Cuba. Carne de cañón, ¿no? No traer carne rusa a Cuba. Y por supuesto, en el terreno diplomático de toda la vida, los diplomáticos cubanos eran mucho más hábiles, a pesar de que aquellos se han degradado bastante, pero al menos eran más simpáticos, más hábiles, más comunicativos que sus pares rusos. Los rusos no los tragaban a nadie, eran bastante pesados. Pero los cubanos se cuelan con su cosa caribeña, te invitan a un tabaco, a un trago y cuando vienen a ver, han logrado cambiar el voto de no sé qué país a través de influir en un diplomático dentro de Naciones Unidas, dentro del grupo de los 20 o lo que sea. Todo eso es lo que están en este momento tramando la Habana. Adicionalmente, puede ser que se les ocurra algo de lo que vienen hablando los sectores más belicosos en Moscú, de comenzar a programar como si fueran cruceros la visita de barcos de guerra de la flota del Báltico que vengan a Cuba, los marineros se reabastezcan ahí, o sea, los barcos se reabastezcan, pero son barcos de guerra y que los marineros bajen a confraternizar con las fuerzas más cubanas, jueguen en un partido de voleibol, se vuelvan a montar en su barco e ir normalizando la presencia militar rusa en el traspatio de los Estados Unidos. Cuba no tiene nada que ofrecerle a Rusia. Todo lo demás es una fantasía. No hay azúcar, no hay pescado, no hay tabaco, no hay un sistema financiero siquiera que funcione. Por cierto, que acaban de poner sanciones nuevas a Biden a Rusia y entre ellas al sistema de tarjetas MIR, que era lo que habían introducido en Cuba para la cuestión del turismo. Entonces, ¿qué es lo que hay en Cuba? Carne de cañón y el traspatio, 90 millas al sur de los Estados Unidos pegados a las costas de la Florida. Ese es el valor estratégico que toda la vida ha tenido Cuba desde la época de la colonia y que ahora lo sigue teniendo en esta época como demostración de fuerza. Entonces, repito, si la política que van a seguir los supuestos iluminados y entendidos que son graduados de probeta en ciencias internacionales de las universidades norteamericanas pero que han llegado a cargos importantes pensando que el pasado imperialista de Estados Unidos es terrible y que Cuba hubiera sido otra cosa si no hubiera sido por los Estados Unidos. y hoy están en posiciones importantes dentro del gobierno de los Estados Unidos si esas visiones ingenuas para decir lo mínimo son las que prevalecen en los próximos meses en poco tiempo Estados Unidos va a ver que las reglas del juego en el Caribe van a cambiar a menos que decidan volver a las tesis de Reagan. La tesis de Reagan esencial era si tú quieres que tu enemigo desescale entonces tú tienes que escalar para demostrarle que tú eres capaz de llegar mucho más lejos de lo que él sería capaz de llegar. Entonces, se llaman a capítulos y empiezan a retroceder y a buscar otro tipo de alternativas. Y con la tesis de Reagan se ganó la Guerra Fría. Hay una anécdota que está, hay un libro que se llama Victory que no es una biografía de Reagan, es una biografía, por decirlo de alguna manera de la administración Reagan y que tiene capítulos realmente fabulosos. Por ejemplo, cuando Reagan quiso hacer las primeras reuniones de carácter estratégico en relación a la Unión Soviética, el comunismo, etcétera no las hizo en la Casa Blanca dentro del edificio, no las hizo en el Consejo de Seguridad preparó una tienda de campaña en el jardín y tomaron medidas para que todas las cosas que se discutieran ahí no quedara un papelito y no quedara de forma tal de que no hubiera filtraciones porque consideraba que esa prepotencia de que a nosotros no nos pueden infiltrar, que se yo, era dañina y que se había comprobado una y otra vez que el sistema de política exterior norteamericano había sido infiltrado. Y otra cosa importante, que es una anécdota fabulosa, la primera, cuando él llega a la presidencia hace reuniones con los distintos ministerios, con los distintos departamentos, el de salud, el de transporte, y llega el de el complejo de relaciones internacionales. Le hace el Departamento de Estado, la CIA, etcétera. Y todo el mundo le trae su papelito de cuáles eran las ideas que tenían para el nuevo periodo de la administración de él. Y él los escucha y dice, al final dice, mire, todo lo que ustedes han redactado está concebido para continuar la misma doctrina de contención del comunismo que se ha seguido aquí desde 1948. Y yo no gané las elecciones para contener al comunismo. La gente votó por mí para acabar con el comunismo. Así que vuelvan otra vez a su respectivo oficina y traiganme ideas nuevas, audaces, dirigidas a acabar con la Unión Soviética, acabar con el Imperio del Mal, etcétera, etcétera. Y esas eran las cosas que muchos de esa gente que eran de carrera decían, ay Dios mío, cuatro años con el loco este. Y mira a dónde fue a parar la Unión Soviética. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Definitivamente un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero también un peligro para la propia nación cubana que una vez más la venden cual prostituta barata, tristemente, al amo de Moscú, que es con quien se siente cómodo Raúl Castro y su camada de viejos generales. Gracias mil. Nos mantenemos en comunicación y por supuesto a todos ustedes síganos a través de las redes sociales y pueden seguir las investigaciones de Cuba Siglo XXI en la página cubasiglo21.com Muchas gracias a todos. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el bus Es Mario Blanco El periodista que te trae toda la información Es Mario Blanco El periodista de la radio y la televisión Es Mario Blanco Habla de temas cubanos para de migración Es Mario Blanco Oye, dale, conectate y comparte, comparte Déjame un like Dale, conectate y comparte Déjame un like y comparte